Música Hoy en Mayor Pampianidad Soy fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia compuesta de asistentes sanitarios domiciliarios del servicio que ofrecemos nosotras Yo soy Juana Esther Frank, soy de Alpachiri, soy docente jubilada y desde el año 2017 estoy integrando el Consejo Federal de Adultos Mayores representando a la residencia Nuevo Sol, que es de mi localidad y a la vez a la zona sur de la provincia Música La cooperativa se creó, empezamos a trabajar a fines del 2015, a principios del 2016 y nos otorgaron la matrícula nacional en noviembre del 2016 la provincial en abril del 2017 está compuesta por, acá en Santa Rosa, 31 asistentes asociadas y aspirantes asociadas en general pico, somos unas 9 y en general hacha 6 venimos trabajando bien con convenios mutuales, obras sociales y después particulares sin ninguna obra social la importancia de trabajar con adultos mayores en realidad nosotros hacemos lo que es la asistencia a pacientes no solamente lo que es adultos mayores sino pacientes con diferentes patologías entre ellos la mayoría son adultos mayores que tenemos con psicopatología con deterioro cognitivo psicomotriz, con patologías psicomotrices posquirúrgicos, ACV bueno, tenemos un poquito de todo y la mayoría son adultos mayores con patologías de base eso es lo que nosotros hacemos no hacemos lo que es solamente el cuidado del adulto mayor sano más o menos y la importancia de la cooperativa para el lado del cooperativismo es porque es un modelo inclusivo nosotros tenemos a estudiantes de enfermería pero también tenemos gente que ha trabajado mucho tiempo en geriátrico que tiene una edad que ya no está en el sistema laboral capitalista no ingresa no tienen estudio pero sí tienen práctica y nosotros si les abrimos las puertas les damos la posibilidad de de un trabajo de una estabilidad económica básicamente hay muchas jefas de hogar con chicos chiquititos y bueno, todo eso es lo que lo que lleva al tema de ser jefa de hogar las chicas acá tienen seguro están bancarizadas nosotros tenemos guardias rotativas y vamos acomodando a las guardias dependiendo de la necesidad del paciente y también vamos acomodando a las chicas somos 31 acá un montón habíamos empezado 6 y hasta el año pasado éramos 15, 17, 15 y así estábamos 31 somos ahora y la importancia con el tema de la población en adultos mayores y pacientes es la tranquilidad que le damos porque es personalizado el servicio dependiendo de la patología lo que nosotros hacemos las tareas hacemos ejercicios hacemos diferentes actividades cognitivas no es que estamos viendo al paciente a ver como pasa el día digamos salimos a pasear jugamos a diferentes juegos hacemos actividades tenemos un libro que nos entregó un cuaderno un cuadernillo que nos entregó el Ministerio de Desarrollo Social de Nación donde tiene diferentes tipos de ejercicio dependiendo de la patología así que en cada domicilio tenemos un cuadernillo y hacemos diferentes actividades desde pintura ejercicio tejido juegos paseos y también nos encargamos un poco del higiene y el confort de lo que es el lugar donde están la habitación le preparamos el desayuno la merienda control de medicamentos y los clientes se quedan tranquilos con nosotros sabiendo que están nosotros no dejamos las guardias sin cobertura si le pasa algo al asistente siempre va a una a cubrir sus guardias siempre no se deja solo y bueno y la familia puede seguir puede continuar con su vida digamos trabajando porque la mayoría de las cosas que pasan es o cuido al familiar querido o salgo a trabajar en esto le resolvemos y como trabajamos con algunas obras sociales con mutuales y las obras sociales reconocen el servicio no nos reconocen como cooperativa que es una lucha que venimos pero si el servicio domiciliario hay obras sociales que los cubren no cubren un 100% del total del valor digamos pero si un porcentaje estoy desde el año 2018 pertenezco y hasta la actualidad tenemos un gran equipo de trabajo todas somos compañeras el compañerismo es lo fundamental que tenemos y el compromiso hacia la cooperativa nuestro trabajo son diferentes tareas dependiendo de las necesidades del paciente y siempre respetando su autonomía es lo principal porque capaz que nosotros queremos ayudarlo en todo pero también necesitamos que él haga sus tareas que tenga una actividad diaria para poder fortalecer su espiritualidad como su estado de vida para ingresar a la cooperativa los requisitos se pasan una vez que se realiza la entrevista a las asistentes y aspirantes son primero aspirantes asociadas por un par de meses y después pasan hacia un legajo de asociadas tenemos un legajo de cada asociada en el cual son diferentes papeles por ejemplo aptitud psicológica aptitud médica antecedentes penales domiciliarios si estudia también certificado de estudiante casi todas somos hay parte que somos estudiantes de enfermería y más que hay otras chicas que también tienen más experiencia en geriátricos que eso es muy aceptable hoy en día porque capaz que como somos estudiantes no tenemos mucha experiencia y las chicas que han trabajado en geriátricos sí que es lo que realmente se necesita porque lo teórico se va aprendiendo ya que nosotras también hacemos capacitaciones dentro del grupo casi hace un par de meses en septiembre creo que fue hicimos una capacitación en donde enseñamos a tomar controles de signos vitales administración de medicación que eso es fundamental en nosotros porque sí o sí hay que estar controlando que el paciente lo tome después baños en camas curaciones de escaras o úlceras todo dependiendo del paciente siempre estamos capacitándonos o realizando capacitaciones que vienen de afuera siempre estamos en continuo capacitaciones nosotros